Let's go Hey Wichilock Otra vez man Cambia la actitud Que en este mundo lo que importa es tu La polka ya me tiene en un flow regulu Fumando marihuana con cojo de azul Cambia la actitud Que en este mundo lo que importa es tu La polka ya me tiene en un flow regulu Fumando marihuana con cojo de azul Wichilock Tomando roche con apelco Se ha los sanos las mujeres me aburrieron Y se me falsificaron Me aburrieron, me dejaron Solo conmigo jugaron Juraron amor eterno cuando siempre había chavo Mi vida me venga con su fiesta con los hombres Y su mierda todo el mundo te traiciona Se honesto por la cresta Se humildes es sencilla Amigo tinta a la efectiva En los momentos intensivos No hay amigos puros niñas Mientras servo con mi lepid fumando Un bate de hierba La gente tira caca pero yo soy buena mierda Si quieres no comprendas Si quieres no me escuches Que yo tengo los poderes guardaditos en el estuche Yo sé lo que suena con los amigos que van y vienen Ellos van, ellos vienen, te gastan por papeles Cambia la actitud Que en este mundo lo que importas Es tu La porque hoy en día me tienen un flow regulu Fumando marihuana con code azul Cambia la actitud Que en este mundo lo que importas Tú La porque hoy en día me tienen un flow regulu Fumando marihuana con code azul Cambia la actitud Que en este mundo lo que importas La polco ya me tienen un flow regulo Fumando marihuana con cojo de azul Me ves, no puedo comprender, quiero tenerte Quiero estar contigo, quiero ser fuerte Ay, me molesta tu mente Cambia la actitud Que en este mundo lo que importa es tú La polco ya me tienen un flow regulo Fumando marihuana con cojo de azul Cambia la actitud